La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En el día de hoy nos encontramos con esta narración que nos habla del encuentro de saqueo con Jesús y podríamos detenernos a reflexionar en algunos aspectos de este encuentro El primero de ellos es el deseo que tenía saqueo de ver a Jesús Un deseo que no se quedó solamente allí y que Él hizo todo lo posible para que se hiciera realidad Superó los obstáculos con los que se encontraban, el tamaño, la multitud de la gente que le rodeaba Por eso subió a un árbol y Jesús colmó, por decirlo de alguna manera, este deseo adelantándose a una petición de Él o podríamos decir complaciendo una petición que Él llevaba dentro de que Jesús le acompañara a su casa Baja enseguida, tengo que hospedarme en su casa Así se inicia nuestro encuentro con Dios Con un deseo que Él mismo ha colocado en nuestro corazón Y que de hecho ha colocado en el corazón de todos los hombres Sin saberlo, sin darnos cuenta Todos tenemos el deseo de Dios inscrito en nuestra vida Por supuesto está de nuestra parte procurar hacer que este deseo se haga realidad Y hemos de tener en cuenta que tendremos dificultades como las de saqueo Nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra fragilidad Muchas veces nos va a parecer que nos imposibilita o nos incapacita para este encuentro con Dios Circunstancias que nos rodean Nos parecerán insuperables Pero tenemos que luchar contra ellas Por ejemplo, a veces sentimos el deseo de asistir a la misa Y se presenta el obstáculo de que no tenemos tantas ganas de ir como deseamos ir Tenemos que superar estas ganas por expresarlo de alguna manera O sentimos el deseo de asistir a una reunión A un encuentro, a un retiro, a una convivencia, etc. Nos encontramos con las dificultades de que no contamos con todos los medios Posiblemente económicos, de transporte, de distancia, etc. Nosotros también tenemos que procurar vencerlo, superarlo Por lo menos hacer lo que está de nuestra parte Si nosotros alimentamos Si nosotros procuramos hacer realidad este deseo del encuentro con Dios Sucederá lo que le sucedió a Mateo Un encuentro que es casi un adelantaje de Dios en busca de nosotros Y este encuentro trae un disfruto El primero que menciona el Evangelio es la alegría Por supuesto, si deseamos el encuentro con Dios Y logramos encontrarnos con Él Nos llenaremos de una alegría verdadera y auténtica Dios nos formará de una inmensa alegría De una gran alegría Y que importante es nosotros darnos cuenta De que este es un fruto del encuentro con Dios En segundo lugar, el Evangelio habla del cambio De la transformación y de la conversión Todo encuentro con Dios conlleva una transformación para nosotros En cambio, empezaremos a darnos cuenta de nuestras limitaciones De nuestras fallas, de nuestros pecados Y el encuentro con Dios nos fortalecerá para cambiar Para tomar decisiones concretas Si he ofendido a alguien, brotará en mí el deseo de pedirle perdón Si le he fallado a alguien, brotará en mí el deseo de procurar cumplir a esa persona Y así podría ir describiendo muchas cosas en la vida ordinaria y cotidiana que nos suceden Lo cierto es que si nos encontramos con Dios, nuestra vida cambia Y podríamos decir, un fruto de un verdadero encuentro con Dios Es una vida transformada Y un tercer fruto que da el encuentro con Dios es la salvación Hoy ha llegado la salvación a esta casa Es decir, Dios nos llevará con él para estar con él para siempre En el cielo, en su reino Y este brotará de este encuentro Qué importante es para nosotros tener presente Que Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de que nos encontremos con él O hasta podríamos decir, el deseo de dejarnos encontrar con él Pero que al mismo tiempo, cuando nos encontramos con él Nos regala la alegría, la conversión y la salvación ¡Suscríbete al canal!